¿Qué sentiste cuando se confirmó la llegada de Maradona? O sea, el tipo se va a poner el mismo escudo que te pusiste vos durante dos años, como contaste, que fuiste muy feliz y que te fue tan bien. No, hermoso. Varias veces tuve muchas ganas de ir al entrenamiento para ir a conocerlo, porque fue mi ídolo, es mi ídolo de toda la vida. Imaginate. Y yo siempre le cuento a mis amigos, pensé que cuando yo jugaba no estuvo como técnico, porque sería un sueño también por cumplir. Pero estuve muchas veces llamando ahí al utilero a ver si se podía ir a entrar, si se podía pasar para ir a conocerlo, sacarme una foto nada más. Pero bueno, como uno es educado, está trabajando, no me gusta molestar. Pero te digo la verdad que muchas ganas, muchas veces, perdón, me dio muchas ganas de ir a comer, a la estancia chica, conocer al Diego. Gracias. 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 Gracias.